El presidente de la UEFA, Michel Platini, dijo que es la única persona capaz de derrotar al suizo Joseph Blatter en una batalla electoral por la presidencia de la FIFA. Platini, de 58 años de edad, enfatizó que aún tiene que decidir si se presenta o no para el máximo puesto del organismo rector del fútbol mundial. El ex futbolista francés es presidente de la UEFA desde el pasado año 2007. Blatter, presidente de la FIFA desde 1998, ha dejado entrever cada vez más que se presentará la reelección por quinto mandato consecutivo. Mientras que Platini llevó adelante una serie de innovaciones a la UEFA y como miembro del comité ejecutivo de la FIFA, que decidió las sedes de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Desde Caracas, Namazo Lugo, Noti Minuto. ¡Gracias!